KingWin tiene nueva página y estamos de enhorabuena Por eso tenéis un 8% de descuento con el código Riusplay Y puedes visitar esta página tan bonita que han creado Aparte de todo esto chicos, KingWin está sorteando 25€ en KingWin Gift Cards Así que no te pierdas esta pedazo de oportunidad de participar en este gran sorteo Para hacerlo ya sabéis, tenéis que clicar en el link que tenéis en la descripción Y venir aquí y hacer lo siguiente Por ejemplo, retirar un tweet, seguir a KingWin en Twitter, seguirme a mí en Twitter y cosas así Ya sabéis, no os lo perdáis y aprovechad las ofertas de KingWin porque son una locura Ya lo sabéis, vamos, vamos Ay que ricas estaban las semillas bebidas, madre mía, me encantan los zumitos de la semilla Eh, Lina Que, hola, hola Rius, ¿cómo estás? Eh, hombre, un poquito enfadado porque no veo a mis animales dentro del corral ¿Dónde están? Eh, 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 tuve un pequeño problema Eh, sin querer abrí la puerta y se me escaparon ¡Ah! ¿Cómo vas a...? ¡Si no hay puerta! ¡Usted me escapa por la puerta, Lina! No sé, en algún momento de algún lado saltaron y se fueron, ¿qué sé yo? Eh, ya sabes lo que tienes que hacer ahora, ¿no? Tú y tu aguacate, ¿sí que tienes el hombro? ¿Por qué tienes un aguacate en el hombro? Es mi mascota Ah, vale Bueno, cada uno tiene la mascota que quiere Eh, me van a tener que ayudar a buscar ahora a los animales, Lina, que los has perdido ¡Vamos! A ver, pregúntale a Cowboy Perdónenme, señor Cowboy ¡Hola! Mira, nos dice hola No me gusta esto, hay un letrero del norte Mejor nos quedamos acá, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver, Lina Si nuestros animales no nos dejan volver para acá, creo A ver, vamos a probar ¡No nos dejan volver sin los animales! ¡Estamos atrapados en este hombro! Entonces, claro, tenemos que avanzar y... Eh, ya, pero me lo he bebido todo ya Entonces, tenemos que avanzar, sí o sí A no ser que te quieras comer a esa serpiente Venga, pero empieza tú saltando, Lina Oye Oye, que hay que buscar, hay que buscar a los animales por sus sonidos Irán sonando de vez en cuando y tú tienes que decirme Bueno, no me digas Dime cómo ¡Me ha muerto, Lina! Cuando escuchas a los animales me lo tienes que decir, ¿vale? Y seguimos el camino por ahí Salta, salta Yo soy especialista, Lina, en escapar de cosas o en buscarlas Lo que pasa, que en este mundo... ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Más bebida! ¡Qué rica! No te lo... No te lo tomes Lo sospeché desde un principio ¿Ya qué bebida será esa? No, siempre tiene calaveras Yo quería que dejes de confiar en las cosas que tiene calaveras No, no se beben ni se comen las cosas con calaveras No, malo, malo Vale, vale, vale Vamos Vale, vale Ah, ¿huele al caballo? ¿Qué iba a ver? ¡Ah, qué asco! Se ha hecho caca en este cactus Viste, huele a aquel hueso ¡No! Pero vale, ya, por favor ¡Qué malo soy! Oye, Lina, ¿por qué eres tan buena jugando a esto? Yo creo que la práctica La práctica... La práctica hace el maestro Vale A ver, ¿qué dice? Señor, mire que necesitamos pasar por el túnel ¿Qué tenemos que hacer? Me da una chave ¿Y por qué hay un hueso acá? Señor, no estará usted comiéndose animales, ¿no? Bueno, vamos a buscar... O peor persona Vamos a buscar rayas, a ver ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, corre! ¡No, Lina! ¡Ostras! ¡Esplote! Han hecho como una palomita ¡Pum! ¡Vente, vente! No, vení, tenés que agarrar la chave y vení ¿La has agarrado tú? Pero agárrala ¡Vos tampoco! Pero no la agarraste ¡Sí! ¡Ah! Bueno, capaz que si vos la agarrabas no servía para ambos Eh... A ver, voy a probar, voy a probar A ver si te sale abierta Dime si te sale abierta ¿Te sale abierta? Ah, vale, pues si no... Si funcionaba para los dos ¡No quisiste ir de nuevo para nada! Vale, a ver A ver, vamos a... ¡Eso no! ¡Vero! Esto tiene pinta de ser queso muy calentito ¡Sí! ¡Queso muy caliente! Eh... Bueno, avanza tú Que yo me quedo a recoger un poquito de este brillante oro ¡Ah! Ahí sí frenas, ¿no? Ahí sí... Y un poquito de diamantes también Un poquito No se pueden agarrar Que si no, ya me lo hubieras llevado ¿Qué es esto? Ahí tiene T Vale, no te acerques, no te acerques No te acerques, es que explota Cuidado que explotamos Vale, oye ¿Tú sabías que tengo la cabeza durísima? ¿Por qué? Mira, 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 mira ¡Aaaaaaah! ¡Pum! ¡No! Le he visto un cabeza Se lo robó ¿Has visto? ¿Qué mal? La tengo muy dura No, no, no me duele nada A mí la cabeza Lo veo mal porque con el golpazo Que... ¡Pum! ¡No! Pero... Cabeza dura pero el resto del cuerpo no ¡Ja, ja, ja, ja! Cabeza de cemento, cuerpo de pollo ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Sin pensar, sin pensar, sin pensar, sin pensar, sin pensar! Oye, pues nos lo hemos pasado Muy bien Es la forma más fácil al final, ¿eh? Sí, sí, totalmente ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, Lina Esto lo ocurre ¿Cómo? Esto lo pienso, esto lo ocurre Ah, vale, bueno, venga, vamos pa' dentro Para el otro lado Ah, que es para... Para el otro lado de aquí Ah, es para allá, vale Acabamos de salir de la... Vale, tú me has dicho siempre que hacia las calaveras no Pues para el contrario Vale No, vale, pero es tu primera por si acaso Por si las dudas Acá es muy difícil morirte Tenés que estar caminando para cualquier lado Eh, sí, sí A ver, señor, ¿qué tenemos que hacer? No toquemos las rocas, dijo Ah, que no toquemos las rocas Vale Pero no las toques, Lee Pero por propósito quería saltarla Tenía cuenta tarde que no se podía No se puede saltar a la roca, dice Vamos, vamos, sube Otra cueva, no, qué asco No, 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 está lleno de bichos Si no te hubieras tomado todo en el bar Podríamos volver hacia atrás Y quedarnos ahí No, si no me hubiera bebido todo en el bar No te hubiera dejado sola Y si no te hubiera dejado sola No se hubieran escapado los animales, Lina Buen punto también Buen punto No, llegamos al mismo punto No tendrías que haber ido al bar ¡Eh, se le ha caído el oro! ¡No! No, no toques el oro fundido Ah, vale El, 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 el otro sí, ¿no? Sí, sí Pero el oro fundido Ahí salta Ahí estamos Eh, un momento Esos son No, 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 corre, corre, corre ¿Cómo? ¡Ay! Pues no hay para dónde Pero por dónde vamos Que no podemos ir por ningún lado ¡Corre! ¡Simplemente corre! ¡Corre! ¡No pienses, no pienses, no pienses! ¡Corre! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Cómo se llama esto? ¿A la cranes? ¿A la cranes? Sí, es así ¡Ay, qué asco! Acá me corrió en algo así Súbete, súbete, súbete aquí arriba, súbete aquí arriba Vale Eh, ¿tenemos que andar por esa barrita? Creo que sí Y que es nuestra única opción Espera, ¿puedo saltar así ahí? ¡Ah! ¡No! ¡Qué pro! ¡Ata, bajo! ¡Ata, bajo! ¡Ah! ¡No! Mejor tomar el camino convencional Sí, yo mejor voy por el otro lado, ¿vale? Espérame un momento, Lina Ya voy Oye, Lina, estoy viendo la cabeza de algo muy grande Sí, eso es una serpiente enorme ¿Qué dice el maquero? ¿Qué dice el maquero? ¡Venga! Dice que es la serpiente más grande que ha visto Vale, tengo una idea, tengo una idea Voy a darle un cabezazo, ¿vale? Vale, a ver si funciona A ver, le doy el cabezazo ¡Vamos! ¡No! ¡Me he caído dentro! ¡Me he caído dentro! ¡Lina! ¡Lina, ¿dónde estás? ¡No funcionó! ¡No, Lina! ¡Estoy dentro del cuerpo! ¿Pero estás bien? Eh, pues sí estoy bien Se está bien aquí Puedes entrar, Lina ¡Entra, entra! ¡Que sí, que sí! ¡Confía en mí! ¡Que es como un tobogán! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es como un tobogán, Lina! Me acabo de golpear Vale, Lina Ahora entiendo los huesos Es la serpiente la que se estaba comiendo a las personas ¡Oh! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué asco! No toquemos nada Vale, intenta no tocar nada ¡Cero el cerebro! ¡Para! ¿El cerebro de qué es? Esto no es de una persona No, eso, eso es de un... ¿Qué es? Es un gigante Eso es de un gigante, por lo menos, sí ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Corre! Ok, ok, ok Sin pensarlo Sin pensarlo, sin pensarlo ¡Lina, corre, 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 salta! ¡Ay! ¿Dónde... ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? En su interior ¡No! Hay que elegirle... Vale, ¿has acertado? Eh, venga, elige tú ¡Bien! Voy al 50% Lina ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No vale! A la derecha Anda a la derecha Tiene que ser la derecha ¿Segura? ¿Por qué? Es... Es experiencia Derecha Izquierda Derecha ¡Oh! Si es que me traigo La mejor jugadora de Roblox del mundo Al vídeo ¡Ahí estás! Y todavía sigo adentro ¿Pero esto qué es? Son rosquillas de... Ah, vale Son los huesos de la serpiente A ver, esto no tiene mucho sentido acá ¿La serpiente tienen huesos, las serpientes? A ver, pues no, creo que son invertebrados, ¿no? No lo sé No tengo ni idea ¡No, qué asco! ¿Cómo huele esto? ¡Qué horrible! Vale, Lina Ya sé cómo funciona esto Ya sé cómo... Nos va a hacer popola la serpiente Así que venga Corre detrás mía, corre ¡Ah! ¡Salta! ¡Salta los mojones! ¡Uh! ¡Qué rato! ¡Oh, Dios! Has tocado un mojón, Lina ¡Ja, ja, ja! Llegaron mis pedacitos así en el otro lado Ha tenido un poco... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Lina! ¡Una, dos y... ¡Saltamos de las espionadas! ¡Oh, Dios! Esta no fue la mejor experiencia Tenemos que ir al tren ¿Vos crees que realmente nuestros animales se hayan metido en ese tren? Puede que... ¡Oh, ya sé lo que ha pasado, Lina! Están traficando con nuestros animales Nos han metido en un vagón y se los están llevando, Lina ¡Vete, te corre! ¡Vamos a buscarlos! ¡Pero tenemos que ir a buscarlos! ¡Que los perdimos! Vale, esto está muy yendo Esto va muy rápido No podemos saltar Mira, está avanzando el tren ¿Qué hay que hacer? ¡Hay que... ¡Ah! ¡Vení, vení, vení! ¡Por aquí arriba! ¡Oh! ¡Qué lista! ¡Ay! Aquí hay dinamita Ten cuidado no lo toques No lo toques Vale, vale, Lina Mira, ahí está Ahí está ¿Cómo se llama esto? El motor del tren ¡La locomotora, eso! Vale Ten cuidado Que se está derramando un poquito de aceite Aquí Así Saltamos ¡Ahí! Mira, ahí está la puerta Oye Lina, ¿tú crees que podemos subir arriba de la locomotora? ¿Arriba? Sí, sí, arriba, arriba A ver Vale, no ¡Sí, se puede! ¿Se puede? ¡Está acá arriba! ¡Ah! ¡Se puede! ¡Ostras, qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ostras, qué rápido va! ¡Qué rápido va! Lina, tengo una idea Me voy a subir ahí donde el humo, ¿vale? ¡Está muy peligroso! ¡Cuidado! Vale, que voy, ¿eh? ¡Que voy! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, Ríos!